¡Hola Estrellitas! ¿Cómo estáis? Estoy súper contenta porque hoy os traigo un nuevo juego que se llama Los Sims, Los Sims 4, y es que me está fascinando. He empezado a jugar hace muy poquitos días y me chifla. Esta de aquí soy yo, esta que está jugando a Los Sims en su ordenador. Me he puesto súper parecida a Bloxburg, claro, he intentado pues lo mismo, Rubita, con una coleta y ahora vais a ver a niña una que tengo muchísimas ganas de que las veáis aquí en Los Sims. Así que comenzamos ya Estrellitas. Suscribiros a mi canal si no estáis suscritos. No olvidaos de activar la campanita y recordad, mi nombre en Roblox es Historias con Ruth. Seguidme, seguidme en Roblox. ¡Comenzamos! Pues yo creo que esto se podía hacer así. ¡Ay, que lo he roto! ¡Que lo he roto! Sí, yo creía que se podía, que era como flexible, como la pastilina. ¿Qué ha pasado, Ani? Que he roto sin querer la casa de muñecas. ¿Pero será posible? No, es rarísimo en ti, porque tú nunca haces esas cosas. Ha sido una equivocación del todo, tolisísima equivocación. Bueno, bueno, voy a arreglarlo, ¿vale? ¿Se puede arreglar? Sí, claro. Ay, menos mal, que de un disgusto. Ay, menos mal. Ya está, ¿ves? ¡Qué bonita ha quedado! Ay, ay, que me caigo. Es que tengo un poco de sueño, un poco de sueñisísimo. Pero no te acuestes todavía, Oña, que tenemos que cenar. Sí, 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 no te preocupes, que yo me siento aquí, pero que no me duermo. ¿Seguro que no te duermes? Segurisísimo, segurisísimo. Ay, ¿qué soy yo? No me voy a dormir, no me voy a dormir. Seguro que... Ay, bueno, voy a prepararle primero la cena a Ani. Esto ya está, lo voy a calentar en el microondas. Ay, bien, por fin, casi casi he terminado el día. Estoy súper cansada. Después del trabajo, de ocuparme de las niñas, de llevarlas a la guardería, de todas las cositas. Así que, bueno, ha llegado uno de los momentos del día favoritos para mí, que es ya la noche, cuando estamos todas en casita, calentitas, recogiditas. Ay, Ani, tú también estás muerta de sueño. Venga, cena, cariño. Ay, ay, bueno. Ay, que son návets, qué buenos. Claro, me gustan. Están riquisísísimos. Otro más, qué bueno que están. Me los voy a comer todos. Muy bien, así me gusta, que te los comas todos si te gustan, cariño. Sí, la verdad es que sí. Es una de mis cenas favoritas. Ah, Leona, venga, vamos a cenar. Tengo un cansancio. Ha sido un día durísimo en la guardería. Ay, cariño, ¿qué ha pasado? Ha pasado de todo. No te puedes ni imaginar. Bueno, a ver qué te doy de comer. Vamos a elegir por aquí un sándwich. Un sándwich. Toma, cariño. Ay, mi cena favorita. Muchísimas gracias. Uy, uy, mira qué divertido. Mira cómo se escapa toda la verdura. Pero, Ola, que vas a manchar el suelo. Ay, señor. ¿Qué hago yo con estas niñas? Andy, te has quedado dormida. Anda, venga, que te voy a llevar para arriba. Ola, muy bien. Tú comete el sándwich, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes que me lo como entero. No se te ocurra manchar el suelo, ¿eh? Que no, que no. Mmm, qué bueno que está. Está buenísimo. A ver. Ay, me gusta mucho este baño. Qué bien. No pasa más bien el agua calentita, las burbucitas. Sí, la verdad es que es un momento relajante que estamos tan a gusto. Y tú, patito. Ay, 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 que me salpicas con el agua que me salpicas. Ay, 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 que me salpicas, que me salpicas. Es divertido, es divertido. Salpicas con el agua. Ala, pues ya estás, cariño. Muy bien. A ver, Ola. A ver tu sándwich. Ya, ya, ya me lo he comido, ¿ves? Sí, ya lo veo. Pero, madre mía, cómo has puesto la trona. Ay, cómo has puesto la trona. Cómo está de sucia. Anda, pero si lo has tirado al suelo. Uy, lo tengo que recoger. De verdad, que estáis hoy, que no sé qué os pasa, ¿eh? No nos pasa nada. No nos pasa nada. Uy, me gusta este es el estudio de YouTube de mi madre Ruth. ¿Sabéis, Estrellita? Este es su ordenador. Me estoy pensando si tocarlo, pero es que no nos deja. Voy a ser buena niña y no voy a tocar nada. Será mejor. Voy a salir de aquí. Sí, será mejor. Ay, madre mía, cómo ha puesto la trona. Cómo ha puesto la trona. A ver si con este spray sale. Ay, Ola, ¿qué haces? ¿Qué haces? Nada, nada, nada. Es que quería decorar un poco el suelo. ¿Decorar el suelo? Pero, pero, mira lo que estás haciendo. No, pues, pues, es que es muy bonito. Mira, es como pintura abstracta que nos la han enseñado hoy en la guardería. Pintura abstracta, pintura abstracta. Menos mal que se va rápidamente con agua y con la fregona. Porque si no... Ay, si no... Vamos a ver. Voy a agarrarte en brazos. Y te llevo a la camita a dormir y ahora lo limpiaré. Chiquitina. Ay, la chiquitina. Que duermas bien, cariño. Amor. Cosa linda que eres. Ani, tesoro. Venga, vamos a la camita que a Ola ya la haya costado. Sí, estoy más cansada. Es que voy en la guardería. Bueno, ya me contaréis qué ha pasado en la guardería. Porque Ola está igual. Estáis agotadas. Así tu pijamita. Venga, ¿quieres que te lea un cuento? Sí, le doy un cuento, por favor. Me encantaría. Ola ya está dormida. Vale. Pues te leo un cuento enseguida. Ay, qué sueño, ¿eh? Verás cómo te vas a relajar con el cuento. Un oso que tenía tres ositos. Los cuatro deambulaban por el bosque. Parecían iguales. Sin embargo, a uno de los ositos le daba miedo a las ranas y los sapos. Así que mamá oso iba buscando un lago donde no hubieran ranas. Uy, se ha quedado dormida. Ay, están las dos dormidas. Ay, qué bien, mi momento. A ver que ponga café en la cafetera. Ay, ay, ay. Cómo se me ha podido olvidar el café hoy. Bueno, me lo voy a tomar descafinado. Porque si no, luego por la noche lo duermo. Ay, ay, estoy agotada, agotada, agotada. No puedo más con mi vida, con mi alma. Me duele todo. Ay, me da hasta risa. Cuando estoy cansada, me pongo nerviosa. Me da por reírme, por llorar. Unas cosas muy raras. Mmm, qué bien me sabe. Ay, esa música. He dejado esa música puesta en el ordenador. Guau, me encanta, me encanta. Qué rico. ¿Sabes que es un momento de relajación? Como pocos. Tengo muy pocos durante el día. Me encanta, me encanta, me encanta esta música de guitarra. Toma, toma. Tengo que aprender a tocar la guitarra, pero ya. Bueno, voy a dejar de soñar y voy a limpiar el suelo. Ahí está Ona. Ona es que es muy artista y a mí no me gusta decirle que no pinte el suelo en las paredes. La verdad es que se lo dejo hacer a menudo. Porque me da cosa. Creo que a los artistas no hay que frenarles ni ponerles límites. Pero bueno, eso sí, compro siempre pinturas que pueda luego limpiar, que no me destrocen la casa, claro. Esta muñequita, vamos, vamos a ver. Mira, vas a volar. ¿Por qué eras una hada que volabas? ¡Mamá! 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 ¡He tenido una pesadilla horrible! ¡Horrible! Estaba jugando en la habitación, pero es que no puedo más. ¡Ay! ¡Ay, una! ¡Una! ¡Se ya me había quedado dormida! ¿Qué te pasa, cariño? ¡Ah! ¡Una pesadilla! Mira, sabían monstruos. Habían de todo. Entonces yo me he levantado de la cama y me he puesto a jugar con la casita de muñecas. ¡Ay, cariño! Ya lo siento. Pobrecita mía. Cuidado, cuidado. Mira, te voy a hacer de pato. Mira, mira, mira. A ver si te hace gracia y se te quita la pesadilla. Bueno, así, así, ¿eh? Así, así. Tan pronto no te creas que se me olvida la pesadilla. ¿No se te olvida, cariño, tan pronto la pesadilla? Ay, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que a lo mejor será que... Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira, a lo mejor será que te lleve aquí a la cama y si quieres te cuento un cuento. Porque antes se lo he contado a Ani, pero como tú ya estabas dormida, pues no te has enterado. Te lo cuento a ti ahora, ¿vale? Mira, resulta que había una rana y un sapo. En medio del bosque. Pero había una familia de osos. Uy, qué ratito se ha quedado dormida. Qué maravilla. Bueno, pues ha llegado mi momento. A ver si ahora sí que sí puedo descansar. Estoy agotada. ¡Grrr! 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 ¡Gracias!